Música Existen muchos textos que pueden usarse en aula. En realidad, el secreto está en identificar cuáles son sus gustos, cuál es el contexto, la edad de nuestros estudiantes, cuáles son los temas que ellos están interesados en conocer. Creo que el truco está ahí, está en saber qué es lo que les gusta a ellos y podemos seleccionar todo lo que queremos a partir de eso. No basta con solo elegir un texto, hay que leerlo, hay que apropiarse del texto, hay que sentirlo para transmitirlo, hay que ensayar cómo vas a decir las palabras, la entonación adecuada, vocalizar, dónde le vas a poner el énfasis, cómo vas a construir las oraciones. A mí me ayudó bastante practicar antes de presentar mi cuento. Entonces, hemos visto algunos títulos de libros y les he preguntado sobre qué viene a su mente cuando yo leo el título. Uno más, a ver, ¿qué viene a la mente de ustedes cuando digo la rana Juana? Uno se da cuenta de que los chicos y las chicas quedan interesados en la historia cuando sus miradas están ahí, colocadas sobre la maestra, cuando quieren intervenir, cuando quieren decir que ahí está el personaje acercándose. Ustedes sabían que hace mucho tiempo había dos hermanos en China que se querían mucho, se querían mucho. Uno era mayor y el otro era menor. El hermano mayor que cuidaba con mucho amor, con mucho cariño a su hermano menor, decidió buscar trabajo. Y entonces fue hasta donde había un gran terrateniente que tenía una gran casa hacienda con muchas tierras para pedirle trabajo, porque él era un hombre trabajador. También me doy cuenta de que les impactó la narración cuando hacen preguntas, cuando en el recreo están comentándolo o cuando te dicen profesora, ¿y mañana nos vas a contar algo más? Me gustó mucho por los movimientos, su voz, cómo hacía las imitaciones de los personajes. Hace que todos entendamos de una mejor manera de historia, de cómo ocurren los hechos, todo. Y es muy bonito, es mucho más didáctico que solo leerlo, contarlo. Me gustaría narrar un cuento porque es muy bonito dar información a los niños de lo que estás transmitiendo. Se acercan y me dicen si pueden leer otra historia parecida o del mismo autor. Yo creo que ahí estoy generando el interés por la lectura. A mí esta estrategia de la narración de cuentos me está funcionando. Realmente lo recomiendo. Estos son los pasos para desarrollar la estrategia. Seleccionar textos de acuerdo a la edad, contexto e intereses de los estudiantes. Elegir y generar espacios adecuados para la narración de cuentos. Preparar y ensayar la narración del cuento. Realizar la narración entonando, vocalizando, utilizando un lenguaje sencillo y desplazándose adecuadamente. También se puede invitar a los padres de familia, a los abuelitos o algún miembro de la comunidad. Ellos siempre tienen algo que contar. Y lo más importante, disfrutar de la narración y transmitirles la pasión por la lectura.